¡Hola chavales! Soy yo y os traigo un nuevo vídeo de Clash Royale. Esta vez vamos a jugar unas partidillas en la cuenta pequeña. Yo os enseñaré un mazo para los que seáis arena 13 y arena 8. Así que chavales, ahora nos vemos. Ya estamos aquí de vuelta en la cuenta pequeña y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, vamos a abrir los cofres. Los tenemos abiertos. Estaba esperando para grabar este vídeo. Vamos a abrir este otro legendario. Toda legendaria. No, no. Vamos a ver que hay en la tienda, que siempre me gusta mirar. Y que el cofre de baterías de clanes. Vamos a abrirlo que no hemos llegado a nada porque a este clan no se le juega mucho. Pero algo que voy a llevar, ¿no? ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Me va a tocar el mago eléctrico! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Vámonos chavales! ¡Mago eléctrico desbloqueado en la cuenta pequeña! ¡No me lo creo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Vámonos chavales! 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 no me lo creo chavales no lo creo o sea que le dices pues me ha cambiado los planes porque iba a jugar con este mazo de gigante noble pero es que no me lo creo es que no me lo creo vamos vamos a hacer los automáticos de aquí porque os juro que chicos que yo no pensaba que estaba en el cofre por eso he venido aquí que es que chico me estoy explicando ahora se lo mandará a mi amigo para que el chaval no creo mago eléctrico tío dios mío en mi cuenta grande que me lo compré en la tienda iba aquí me tocó en el cofre de tres victorias me voy a cagar en todo chaval en la cuenta grande no me tocó con la basura y me va a tocar aquí es que manda leches es que manda leches tío es que es que no me lo estoy casado si ahora mismo tenéis que ver mi cara estoy flipando o sea estoy en shock o sea bueno a ver vamos a hacernos un mazo de vamos a hacernos el típico mazo voy a subir las cartas estas lo voy a subir a 5 estamos vamos a hacernos el mazo este de bruja bruja gigante con mago eléctrico mosquetera mini peca lo dejamos ahí estoy flipando chicos tendréis que ver mi cara o sea estoy en plan estoy así en plan wow estoy como la mirad mirad estoy como en este emoji mirad como este emoji estoy en plan o sea estoy como estoy en plan así chicos o sea sea así os lo juro os lo juro os lo juro que no es que tío es que ha sido como un espontáneo si en plan y va a salir el mago eléctrico ahí me quedan como cuatro cartas o sea yo me ha tocado común especial épica y yo pensaba que pues se va a faltar en comunes y de repente como hay ahora el nuevo método de las épicas a veces las épicas salen bueno siempre pasa lo mismo que salen las épicas y por la legendaria pues yo tan feliz que estaba no y yo pues nada me estaba tan feliz y yo pensaba que no iba a salir legendaria y cuando de repente veo ahí que la tercera carta o sea algo raro bueno tenemos legendaria vale me he hecho un mazo de gigante bruja con mosquetera y mago eléctrico por ver que pasa y bueno se dejó un busquetera y bastante muy tarde metido vale bueno o sea chicos ahora mismo estoy muy flipando o sea estoy no me lo creo no me lo creo una pena porque no voy a poder decirlo a mis amigos real en plan real real como no se como decirlo que a lo mejor no se lo creen pero va a tocar el mago eléctrico o sea como se lo diga a mi amigo porque mi amigo le encanta el mago eléctrico y lo tiene porque se lo compro en la tienda cuando le di el climato con la cuenta pequeña va a pillar un cabrido no sabéis bien que cabrido va a pillar el chaval o sea se va a desfavar de tal manera que me va a ganar de amigo ya verás bueno tanto no pero se va a pagar mucho o sea le encanta el mago eléctrico y a él no lo tocó nunca y va a mi y me toca como un parguel es que si empiezo a esta partida es porque estoy flipando vale pero que o sea imaginaos vosotros que haces un combo de nivel 3 o sea que no hay jugado casi ni una partida y va y os toca legendarios es que dais como o sea es la primera vez que me toca una legendaria sin o sea no me lo creo no me lo creo chaval o sea estoy ahora mismo estoy o sea es que me tendréis que ver tío estoy flipando tío estoy flipando estoy flipando tío es que estoy flipando tío es que es que no me lo creo es que me ha tocado un mago eléctrico tío bueno ya puedo jugar mago eléctrico aquí en mi cuenta grande está bien a lo mejor te meto más vicio a esta cuenta ¿no? no no a ver si hay vicio que lo voy a meter a esta cuenta chaval no dejo y hoy voy a meter un vicio a esta cuenta tengo mago eléctrico tengo mago eléctrico una vez que tienes un mago eléctrico es como vale voy a jugar con esta cuenta ¿ok? ¿os parece bien? si y no pues me da igual voy a jugar así que ya sabéis el canal más vídeos de este tipo o sea con la cuenta de vídeos os traigo ¿eh? os lo prometo chicos que lo voy a traer porque la arrollada es un juego que me hace muchísima ilusión sobre el canal y tengo mago eléctrico la cuenta pequeña tío y ahora sí podré hacer vídeos para gente que tiene mago eléctrico en cuentas bajas si tienes mago eléctrico dejádmelo en los comentarios yo os hago un mazo chavales es que no me lo creo me toca es que me toca en vivo o sea yo iba a abrir el cofre y no me acordaba y cuando he visto eh cuando antes he pensado oye tengo que abrir el cofre de mi cuenta peque y he dicho va a solo abrirlo porque segura que no me tengo una basura he dicho bueno no sé si voy a grabar así que oye me van a ganar tú bueno da igual que he pensado no es que no puede ser es que he pensado tío o sea he pensado eh no lo abro y a tomar por saco pero me cago el tío es que no me lo creo bueno vamos a hacer otra partida porque nunca juego en este loco y bueno voy a parar aquí un momento hostia es que no me lo creo voy a jugar con bueno no se ha conectado da igual voy a voy a cambiar mi mazo voy a ponerme en vez de mosquetera esto vale hago un parón y ahora abri bueno vamos a jugar otra partida chicos o sea le acabo de mandar la foto a mi amigo le manda la foto para que se lo crea y va es que no me lo creo es que no me lo creo es que no me lo creo o sea no no bueno vamos a dejar el tema del mago eléctrico vamos a seguir jugando y ahora vamos a adentrarnos sale con peca me da miedo eso es que lleva baby dragon como lleve baby dragon ahí va ya le acabo yo contra estos chicos el mago eléctrico es muy fuerte pero no tanto como para no 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 lo mates no vamos te ha partido la cabeza crees que puede solo no verdad no 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 vale 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 chicos vale 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 el mago eléctrico ya o sea lo domino de mi cuenta grande así que no no tengo problemas en nada chaval no tengo problemas en nada eh tomamos torre ahora le contesto a mi amigo espérate que estoy jugando compañero cuando veas este vídeo sabrás que me ha tocado madre mía y tiro la torre a infierno pero que haces que haces con tu vida tío que haces con tu vida tío que haces con tu vida loco que haces con tu vida o sea que haces con tu vida o sea en serio acabo de reiniciar al me cago en o sea el mago eléctrico es una chetada vale chicos ya lo digo yo porque o sea acabas de ver como ha reiniciado la torre y ganamos la partida bueno bueno vamos a ir dejándolo por aquí ahora ahora voy a empezar un cofre super mágico o algo así y ya me quede en plan LOL espero que os haya gustado si os ha 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 gustado en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós 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 vamos